Bueno, Vicky, contanos por qué es importante apoyar la marcha y concluir a la marcha del 3 de junio. Bueno, en primer lugar porque las mujeres hemos dicho basta y estamos saliendo a la calle todos los días por femicidios que no se resuelven y por la impunidad que acompañan los femicidios. Vos pensá que en el 2014 no hay un solo condenado de los 277 casos que el Observatorio Zambrano ha denunciado que existieron en la Argentina y esta convocatoria de las redes sociales ha hecho que este día se transforme en un gran día de una gran condena social a los femicidios y en la consigna de Ni Una Menos y de la emergencia de violencia sexual y doméstica pasan a ser consignas de todas o de todos en realidad porque necesitamos que se tomen medidas concretas para evitar los femicidios. El femicidio nunca es el primer paso, siempre es el último. Y hubo siempre una cantidad impresionante de denuncias, de cuestiones que hubieran evitado que esas mujeres murieran. Sin embargo, el Estado miró para otro lado y las mujeres siguen muriendo sin ningún tipo de castigo. Entonces el 3 nosotros convocamos a toda la comunidad de Tucumana que llenemos la Plaza Independencia de reclamos, que vayamos con carteles, que vayamos con nuestras organizaciones a manifestarnos en contra de los femicidios y para que paremos la mano, para lo cual hace falta que se tomen medidas políticas. Los femicidios son un problema político porque los Estados tienen que tomar medidas frente a la muerte de más de 1.800 mujeres en el término de 6 años. Estamos hablando de un verdadero flagelo que hay que enfrentar. No tenemos refugio, no tenemos presupuesto acorde a las necesidades que requiere esta cuestión de la violencia contra las mujeres. Así que bueno, nuestro reclamo va a estar centrado en eso, en que haya un juzgado específico donde se junten los casos penales y civiles, donde las mujeres tengan lugares a donde recurrir a un solo lugar y que se pare el peregrinaje por todos los juzgados y por todas las comisarías. O sea, el camino de las mujeres para evitar los femicidios es un camino tortuoso, sin respuestas. El que no haya un refugio, no uno, sino uno en cada ciudad, en cada departamento, es un problema grave para las mujeres. Y ni qué hablar de la prevención, o sea, la ley de violencia prevé la prevención y la asistencia. Ninguna de las dos cosas se hacen. O se hacen bien. Yo siempre digo que las profesionales que trabajan en los pocos servicios que existen en la ciudad de Tucumán son muy valorables, porque realmente dejan mucha vida en tener ese trabajo. Y sin embargo no se pueden evitar, porque lo que se hace no es lo que necesitan las mujeres hoy. Así que bueno, vamos a convocar con todo el 3, vamos a estar presentes de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, con todas las compañeras que están trabajando en todos los barrios, en todas las organizaciones de mujeres, para que realmente el 3 haya una condena social ejemplar a los femicidios.